Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal La verdad es que me ha metido en una partida ya comenzado, pero bueno, hemos tenido la suerte del milagro En este caso de, yo que sé, quedarme a las 12 de la noche, estoy grabando esto a las 12 y media de la noche Por el hecho de que, bueno, yo que sé, todo el mundo se ha ido de fiesta, incluido mis padres Porque, bueno, estoy grabando esto el mismo día que se ha jugado, en este caso, la final de la Champions El Madrid contra el Liverpool, pues bueno, ha terminado hace nada, hace 30 minutos o así Y, claro, no me apetecía salir a tomar algo, lo que sea, ni con mis padres, que fíjate que me lo han dicho Porque es que voy cojo, es que voy literalmente cojo con agujetas y digo, tío, me voy a poner a grabar Antes que dormir, porque no me apetece dormir, me voy a poner a grabar y ¿sabéis qué? En este caso, gameplay, jugando con el hielo negro que nos salió el otro día en el pack opening este que hicimos Que os juré que iba a hacer un gameplay jugando con esta carabina, con el hielo negro en la carabina que nos salió Para la carabina de Jager en este pack opening que, como bien he comentado, subí hace unos días al canal De, en este caso, los 24 Bravo packs que abrimos en su momento Y, nada, la verdad que eso, sinceramente, dentro de ese alpha pack, dentro de ese pack opening, por así decirlo Pues nos salieron también un hielo negro bastante, bastante guapo para, en este caso, el escudo de Blitz Que también tuvisteis lo que es el gameplay de más Pero bueno, lo que os digo, que estoy grabando esto a las 12 y media de la noche Eh, porque me apetece, la verdad, porque no tengo otra cosa que hacer Y he dicho, tío, mira, para mañana tengo que publicar este vídeo, no lo tengo hecho Me voy a poner a grabar, coño, una partida rápida Hablo con vosotros, os enseño la skin Que, por cierto, quiero que abajo en los comentarios me digáis Pablo, ¿yo la tengo o no la tengo? Porque, sinceramente, ¿sabéis por qué estoy haciendo este vídeo? Bueno, porque, sinceramente, la skin de Jagger es una skin bastante exclusiva Lo que es el hielo negro para la carabina de Jagger Digamos que es complicado de conseguir, ¿no? Aunque a día de hoy hay muchos hielos negros y demás Pero sale poco, es una skin que sale bastante, bastante poco Así que por eso quiero saber cuántos de vosotros la tenéis Porque la verdad que la he visto en poca gente Sí que es cierto que yo la tengo en otra cuenta que no es muy principal Pero, joder, me hacía ilusión que me saliese en esta cuenta, la verdad Y aquí la tenemos, aquí, así se ve, ¿no? Dentro de lo que es el juego, además ¿Vale? Ah, pero esa es la ELA Perdonad por si no sé hablar, gente Pero es que no he grabado en todo el día Y claro, estoy grabando esto a las doce y media de la noche Quiero decir, estoy un poco, pues, lo que es loco de la cabeza, ¿no? Pero bueno, me apetecía, la verdad ¿Vale? Vamos a aguantar aquí porque no son cero No, pero no me abras eso, cabrón No me abras eso, tío ¿Vale? Ok, está a mi izquierda Bala Bala Queda el último atacante ¿Vale? Está dentro del mundo Ok Vamos a aguantar aquí Bala Lo tengo aquí a mi derecha Lo tengo aquí, bro ¿Vale? ¡Vamooos! ¿Dónde está el defuser, tú? ¿Me da tiempo? Diría que sí, ¿no? ¿Diría que me da tiempo? Sí, 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 me da tiempo Vamos, amigos ¿Cómo sabía que estaba ahí? Sin saber que se podía poner en esa posición, ¿eh? Bueno, pues nos hemos hecho un 4K con el hielo negro en la carabina de Jager, ¿eh? Bueno, es que esto da literalmente superpoderes, tío Es increíble, sinceramente A ver, me hacía ilusión, me hacía ilusión Porque aparte De que es una skin bastante exclusiva Por así decirlo Tío, no sé Es una skin que quería verla dentro del juego Que quería, en este caso, enseñarla Para ver cómo se veía dentro del juego Para que la veáis Y, por supuesto, para que la disfrutemos todos juntos, ¿no? Que ahora que la tengo en mi principal Pues, lógicamente, la podré disfrutar muchísimo más Y la verdad que eso Gente, aquí me tenéis, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Para que veáis cómo es la gente y cómo soy yo Tampoco me hubiese ido de fiesta, ¿eh? Tampoco me hubiese ido de fiesta si estuviese bien Pero es que ahora, lógicamente Si no me hubiese ido igualmente estando bien Imaginaos que me llego a ir estando cojo Es que literalmente tengo unas agujetas de hacer ejercicio Que no tienen ningún tipo de sentido Hoy no he hecho absolutamente nada No he hecho ni ejercicio ni nada Porque tenía un dolor de agujetas No me puedo mover Tipo, es increíble Voy cojísimo, de verdad Parece que, que no sé Que, no sé, la verdad Parece que un abuelo de 45 años Bueno, un abuelo de 45 años no es un abuelo Pero ya me entendéis No, la verdad que está bastante, bastante guapa la skin Sí que es cierto Y, y nada, que yo que sé Que estamos en una partida rápida Normal y corriente, la verdad Que estamos un sábado por la noche Yo por lo menos grabando esto Y que, ya está Que tampoco hay mucho más que comentar, amigos Que os suscribáis Que dejéis un like Y que disfrutéis el vídeo, la verdad Porque tampoco hay mucho más que añadir, ¿no? Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a poner un ADS por aquí cerquita Para que nos cura Por cierto, esa granada, tío Nos ha salvado el ADS, ¿eh? Literalmente, tío La verdad, pues fíjate que me pensaba, tío Que el Cermite estaba cerca de la finca Estaba en recepción Diría que estaba en recepción Lo que pasa es que se ha ido Para... ha dado la media vuelta Y se ha metido por cocina, ¿sabéis? Yo me pensaba que tampoco tenía el de Fusel Pero sí, sí que lo tenía Sí que lo tenía, sí Vale, ha puesto aquí alambres bien puestos Perfecto Vale, pero ya está, ¿no? Y podemos poner alambres aquí también, ¿no? Si queremos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí que has rebotado el lesión, ¿no? ¿Qué? Vale, ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí Ojo aquí porque hay un Sledge Vale Muerto Perzo Me gusta Vale Garaje lo tenemos cubierto Voy a jugar un poco la medusa aquí Tenemos gente en la ventana Vale Voy a ver si veo los pies Esos son los pies, ¿no? Ah, no, no son los pies Es el pavo, ¿tú? A pesar de que sí Vale Vale No No me lo puedo deber Me voy a tener que mover, ¿ah? Vale Muerto esto Ojo ventana Tenemos uno cerca Vale 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 Tío, ¿por dónde están entrando, tío? No sé por dónde están entrando No los ubico ahora mismo El Zacher A ver, el cero Vale Y el cero tiene que estar en fútbol, ¿eh? Cien por cien, ¿no? Porque estaban los dos juntos Buenas Sí, señor Nice Pues qué buena Gente, la verdad, tío Me han abierto en toro, tío Y... Y no he visto al pavo en ningún momento, la verdad Hostia puta Tú Bueno Igualmente Bastante bien, amigos Me gustan las dos rondas que hemos hecho en defensa, ¿eh? Me gusta Me hemos enseñado el arma Como había que enseñarla Haciendo un buen papel, coño Me gusta Vale, perfecto Pues nada Pues vamos a ver qué podemos hacer Me gusta Me ha ponido un Black Bear, coño Me siento más seguro con este personaje ¿Pasa algo? No, la verdad que Black Bear Ya lo comenté en su día En un vídeo que hice Es un personaje muy top A mí me gusta mucho La verdad Es un personaje bueno Es un personaje que a día de hoy Incluso te salva ¿No? De lo que puede ser La muerte instantánea Por un tiro en la cabeza Y la verdad que está genial Pero más genial Está el hielo negro para la carabina Dejar un like si te ha gustado la skin Vamos ahí En verdad, tío Bueno, a ver Para la gente que no lo sepa El otro día Ya lo he comentado antes Hice un pack opening De Brawpacks Que básicamente los Brawpacks Son como los alfapacks Son como los sobres normales Que hay en Remusix Pero Premium Por así decirlo ¿Vale? Solamente se pueden conseguir Con el Battle Pass Con el Battle Pass Premium De pago Sé que es cierto que te dan Alguno que otro gratis Por el Battle Pass gratis Y demás Pero vaya Que solamente los puedes conseguir Por el pase de batalla De Remusix ¿No? Y hay un total de 24 Creo que la gran Creo que lo máximo Que podías conseguir O creo que lo máximo Que podías obtener Por el Battle Pass Eran 23, 24 Brawpacks Y nada Hicimos el otro día El pack opening Que se me olvidaba Y nos salieron Bastantes hielo negros Porque la colección De los Brawpacks Por eso he dicho Que son Premium Es diferente A la de los alfapacks ¿Entendéis? Entonces hay cosas En los Brawpacks Como los hielo negros Que por ejemplo No están en los alfapacks O en los sobres normales De Remusix ¿No? Y la verdad que Salen bastantes Sí que es cierto Que la skin Como tal Del hielo negro Pues va a perder Esa exclusividad Que tenía antes Pero yo creo que Las armas Que suelen salir poco Van a seguir Sin salir tanto ¿Entendéis? Tipo Para la carabina De Jagger Para En este caso La R4 CDA Son hielo negros Para En este caso El arma de Buck Son skins Que Que cuesta Que cuesta Que salgan Y la verdad que Lo que me sorprende Si que es cierto Es que la gente No haya Cansado Aborrecido Lo que es La skin Del hielo negro Como tal Ay que pena tío No tenía el escudo ¿Pues está en serio? Que me pegó Por debajo del escudo Bueno me reventó el escudo Y O no tenía el escudo Ay es que Literalmente No me pegó Ni siquiera en el escudo Que mala suerte tío Reaccione tarde Tengo que decirlo la verdad Mira pues fíjate Que puta pena tío Porque era una kill free Realmente Pero el Pau No me pegó Ni siquiera en el escudo Me pegó Por la parte de arriba del escudo Porque el escudo No te tapa toda la cabeza Te tapa parte Pero no toda ¿No? Hostia pues esto se complica al final Este hecho que implica al final Siempre en la ronda del ataque tío Se nos complica Es una locura esto De verdad Es una completa barbaridad esto Ojo a ver si el Zermet Se puede llevar a alguien aquí No me voy a pusear el Pau Ese no Hostia el Zermet Que nivel es tío Tiene que ser nivel bajito el Zermet Tiene que ser nivel bajito el Zermet Definitivamente el Zermet Tiene que ser nivel bajito Porque la verdad que no Profesor Pablo Hostia Si tengo a mi colega aquí Tengo a mi ¿Cómo se le llama esto? Tengo a mi A mi este tío Tengo a mi doble Loco Hostia puta tío Bueno vamos a ver si esto Podemos Lo podemos ganar ya Nos ponemos alguna skin con hielo negro que tenga nada Que me voy a poner Es que fijaos Lo que tengo en AS Como bien he comentado antes En la R4C de AS Cuesta que salga la skin de hielo negro Bueno pues En el equipamiento de AS Al completo Lo tengo Todo repleto de hielo negro Quiero decir Es una completa barbaridad Tengo el hielo negro para la gente E36 Tengo el hielo negro para la R4C Para la M45 Y para la E5 Quiero decir Una completa locura La verdad Una completa barbaridad Sinceramente Así que bastante Bastante nice tío Suerte ¿No? Porque al final No he ido buscando esto Quiero decir No he comprado más alfapacks Nada Simplemente Con lo que Iba consiguiendo lo que sea Por las partidas Pues eso Por suerte Pues me han tocado Pero en verdad En mi cuenta principal Si que tengo bastantes Hielo negros Tío Dejadme abajo en los comentarios Cuantos hielo negros tenéis Podría hacer un vídeo De cuantos hielo negros Tengo en Remusix Tío Podría estar guapo ¿No? Tipo los contamos todos Yo creo que puedo tener Fácilmente más de 15 16 17 Es que claro Ahora la gente tendrá más Por el hecho de que Como han salido más para Tipo han salido para más armas Antes Estaban para unas armas En concreto ¿Vale? Ahora Hay hielo negro para la K1A Hay hielo negro La K1A de Vigil Hay hielo negro para la T5 De Lesion y Orich Hay hielo negro para el Sniper de Kali Hay hielo negro para la Super Para la Super Shorty Hay hielo negro para un montón de armas ¿No? Cosa que antes no pasaba Por eso he dicho antes Que ha perdido como esa exclusividad El camuflaje como tal ¿No? Pero tío Igualmente Sigue molando muchísimo Sigue siendo la skin más Para así decirlo Que representa Remusix Y la que más sigue gustando Así que la verdad que Que mola bastante ¿No? Bueno Podríamos entrar por recepción rápido ¿No? Incluso ¿Buena? Sí señor Voy a entrar Voy a entrar por la recepción rápido Definitivamente Pasa que no sé si va a haber alguien en garaje Voy a tener mal timing justo Exactamente Que justo ha entrado un pavo por aquí Qué mala suerte tío Fíjate que la he escuchado disparar Y ya verás como el pavo Y he tenido la mala suerte Que justo se ha metido un pavo aquí Y efectivamente es lo que ha pasado Bueno pues otra vez A depender de los guiris amigos Increíble Sí señor Deberíais de haber entrado apuntando A lo mejor No sé tío Es que como estaba convencido De que a lo mejor no había nadie Pues por eso Me he comido una mierda ¿No? Pero carga es buena tío Señor Oh y hay otro Tu amor Juanmor Fíjate el flow y buena Qué pena tío Nada pues otra Otra ronda perdida chavales Ya está Bueno por lo menos Vamos a poder jugar la última ronda En defensa Diría que Diría que Cambiamos de bando ahora ¿No? Es que claro La putada de esto tío Es que en ataque siempre Se complica mucho tío Yo no entiendo la verdad Se complica demasiado ¿Sabéis? Pero bueno Es lo que hay supongo No hay mucho más que añadir ¿No? Vamos a ver si ahora Hacemos el cambio Este de bando Y nos metemos en defensa En defensa siempre se hace Mucho más fácil con gris Y lo podemos levantar La verdad Porque es que Este ataque ha sido Completamente Nefasto Tío no entiendo Este tipo de jugadores tío Pero no entiendo Qué buscan con esto Me refiero Estás uno para tres ¿Cuánto pin tiene bro? Es que tienes 300 de pin Claro Es que es imposible Bueno Con 300 de pin Has pegado esa hostia La verdad Que puede ganar esto Perfectamente Lo tienes por atrás Está muerto Increíble Ha pegado una hostia Increíble Con 300 de pin Bueno Impresionante Dime que cambiamos de bando tío Me da igual ganar o perder esta partida Esta partida ya la vais a tener en el canal Pero Dime que por lo menos Cambiamos de bando No cambiamos de bando En serio tío En serio no cambiamos Pues me voy a pegar otro puto roceo Me suda la polla La verdad Me suda toda la polla Vamos a pegar dos otros roceos Pero eso sí Vamos a pasar directamente con la ronda Porque si no esto dura 25 minutos ¡Vale está arriba! Pues nos vamos a pegar un roceo por abajo Ojo con el spam pick Porque he escuchado O sea Va a salir spam pick este No en serio Pues entonces ¿Por qué habéis abierto eso amigos? Porque os voy a Ver si me puedo llevar a alguien con esto A ver Tengo un pavo aquí a mi izquierda Escucho a gente No sé por dónde Vale Ok Tengo un pavo aquí Vale Sí tengo un pavo aquí Lo que pasa Es que a ver Estoy rodeado Porque tengo gente en tiburón Y tengo a mi derecha más gente ¿Sabéis? Estoy jodido No tengo drones Dos para cinco ¿Dónde está la cámara? Vale Vale ¿Me van a pushear estos o qué? Me tienen que pushear ¿no? O claro Tienen de pusher Estamos jodidos Porque tienen de pusher Planta bro Vale 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 Lo tenemos Eso Es un holograma a lo mejor Sí Ah no No es un holograma ¿no? No No es un holograma ¿no? Buenas Sí señor Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Nos vemos gente Chao chao Adiós Adiós Adiós